¡Hola gente! ¡Feliz año 2021! ¡Te asusté! Perdóname, Petonia. Este es el primer video del año y la verdad estoy muy, 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 muy emocionada de estar aquí con ustedes porque puedo decir que sobreviví al 2021. ¡Sí! La verdad, el 2021 para mí fue un año bastante complicado, incluso más que el 2020. Y entonces, por eso la verdad me quise aprovechar que es el primer video del año para hablar un poquito con ustedes, que me conozcan un poquito mejor y en general compartirles cómo me sentí este año, mis procesos de trabajo y demás, de naras de que si tal vez alguien está pasando por algo similar, yo le pueda ayudar o puede encontrar consuelo en este video para que vea que sí se puede y que sin importar lo que pase, uno puede salir adelante. Todo se puede lograr. Y entonces, por eso quise acercarme un poquito más a ustedes y les pedí que hicieran preguntas a Celdita. Y me respondieron, estoy muy feliz porque hubo muchas, muchas preguntas a Celdita. Así que me gustaría empezar este video justamente contestando algunas de las preguntas que le hicieron a Celdita y a mí en redes sociales. ¿Lo que te parece, Celdita? ¿Estás lista? De veras, muchas, muchas, muchas gracias. Mandaron muchísimas preguntas a Celdita y a mí, estamos muy felices. No vamos a poder contestarlas todas porque sería un video kilométrico, pero voy a intentar contestarlas más divertidas de la manera más original posible. ¡Qué buen servicio! Vamos entonces primero con las preguntas importantes de la vida. Y la hizo nada más y nada menos que Martinillo en Instagram preguntando si Celdita tiene su cuadro de vacunación completo. Este es un tema que ha sido muy importante a lo largo del 2021 y ha polarizado opiniones súper fuertes. Incluso Shuri tiene un drama ahí con Mármelo horrible porque no se quiere vacunar, no quiere tener su cuadro de vacunación completo. ¿Con inyecciones? ¿Usted, Celdita, qué dice? Sí, estoy vacunada. Por favor, cuéntame. No te voy a soltar nunca. ¡No va! Yo también estoy vacunada y ustedes también deberían estar todos con su cuadro completo de vacunación. Recuerden que la única manera de terminar con esta pandemia es si nos cuidamos todos. Pero después del spot publicitario de la Secretaría de Salud... Sí, sueño como si me pagara la Secretaría de Salud. ¡Paguen! La segunda pregunta que fue para Celdita fue hecha por Yasiel Fabián y pregunta ¿cuáles son sus juguetes favoritos, Celdita? Usted es muy docta en el arte de jugar con juguetes. Díganos, en su opinión experta, ¿cuáles son los mejores juguetes para perritos? Bueno, tengo una pelota que no me gusta, pero la verdad los mejores juguetes son los trapitos. Tengo mi homero y dos vacas. Las vacas no distingo cuál es cuál porque no sé el color de ellas. Y también tengo mi juguete sexual, que realmente es una relación monógama. Te amo, monomero. Muchas, muchas, muchas personas nos preguntaron qué estudiamos, a qué nos dedicamos antes de crear contenido en YouTube y por qué decidimos hacer videos. Y bueno, yo no sé Celdita, pero yo les puedo decir que estudié dos carreras, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuando hablo de que estudié en el ITAM recibo usualmente dos reacciones. Una como, ay, guau, estudiaste en el ITAM, qué difícil. Y la otra de, ah, maldita, no me voy a poder. Y las dos tienen algo de razón, la verdad. Pero en retrospectiva, estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de estudiar en el ITAM. Estoy muy agradecida por los conocimientos que obtuve, la gente que conocí. Y estoy muy segura que si no hubiera pasado en el ITAM, yo no podría estarles haciendo los videos que les hago semana con semana. Pero, 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 el ITAM sí es muy pesado. Y creo que uno de mis grandes errores, algo que cometí entrando a la universidad, fue tomar la decisión de entrar al ITAM. Porque sabía que el ITAM me iba a palear y me iba a empujar y me iba a presionar para alcanzar la excelencia. Y eso sí te lo inculca demasiado, el ITAM. Que tú tienes que trabajar todo el tiempo, que tienes que estar haciendo algo de provecho y valor si quieres valer como persona. Por eso, creo que si ustedes están buscando entrar a una universidad o están viendo si van a entrar a una carrera de más, escojan la carrera que más les gusta. Pero háganlo porque de verdad les interesa el plan de estudios, alguna metodología específica de la universidad en la que se van a meter, alguna filosofía, alguna visión, algo. Algo más allá de, ay, tengo que estudiar la carrera para valer algo como persona. Porque ustedes ya valen como personas, quiérense mucho. En el caso de Celdita, ella está estudiando para ser un perro ovejero porque le ama y le encantan las ovejas, ¿verdad? No, quieres cuidarlas. Otra de las grandes preguntas que recibí es que me llegó a ser creadora de contenidos. Y creo que esto lo he respondido de maneras diferentes cada vez que me lo preguntan. Pero si me lo pueden preguntar ahora en el 2021, después de todo lo que pasó. La verdad es que yo crecí en una familia bastante estricta, entonces eran bastante fríos. Y entonces yo siento que por eso de repente no podía comprender a la gente. Y muchas veces no entendía cómo las personas se enojaban de repente o se ponían felices. De verdad no comprendía las pistas sociales. A la fecha todavía me cuesta comprender ciertos signos de comunicación no verbal como las miradas o como las muecas en la cara. Pero algo que me ayudó mucho, mucho, mucho a comprender mejor y a empatizar mejor con la gente fue el cine. Y las series y las caricaturas. Entonces yo me obsesioné con ellas. Veía demasiadas películas y demasiadas caricaturas desde niña. Y la verdad es que las historias, los personajes, fueron los que me fueron moldeando y fueron moldeando mi personalidad. No tanto a mi familia, porque yo no quería parecerme a ellos en nada. Escucha niñita, genio. Yo soy grande, tú pequeña. Estoy bien, tú mal. Soy listo, tú tonta. Y entonces un día trabajando de gordín, me di cuenta que de verdad mi pasión o lo que siempre había querido hacer era compartir las enseñanzas que yo entiendo o que yo tengo de las series y las películas que veo. Para que entonces podamos, no sé, entender un poquito mejor el mundo. Porque al final de cuentas yo siento que las series y las películas y la vida en general se complementan muy bien. Porque nacen de la vida real y luego impactan a la vida real. Y entonces eso es lo que de verdad me esfuerzo por transmitirles. Pero entonces nos vamos dando cuenta que cada vez hay más y más cosas que son temas políticos o filosóficos, que ya hay estudios de ello. Y ahí está la magia del cine y las series. Es que puedes entender cosas mega complejas sobre la vida real o lo que está pasando en el mundo y verlo de una manera menos fea, menos polarizada, menos tajante y contundente. Y bueno, por eso decidí abrir este canal que de verdad espero, espero que les esté ayudando en algo. ¡Eres el mejor, Francis! Última pregunta que me hicieron mucho, mucho, mucho fue ¿qué libros me gusta más o si me gusta leer? Pero claro que me gusta leer, todo el mundo debería leer. Creo que mi cuento favorito, favorito, pero favorito son los cuentos de Terramar de Ursula K. Lewin. De verdad, lean a Ursula K. Lewin. Es una gran, gran autora, no solo de fantasía sino también de ciencia ficción. Yo amo, 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 amo los libros de fantasía con muchas, 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 pero muchas, muchas ganas. Por eso también me gusta mucho lo que hace Neil Gaiman en general, específicamente con a Nancy Boyce, American Gods, Norse Mythology. Todo lo que es de Neil Gaiman es fabuloso, incluso sus libros para niños. Es como, afortunadamente, la leche. Pero otros autores favoritos yo diría que también son Chyna Milbein, que hace unas historias de ciencia ficción bastante buenas. Y Suzanne Collins, la saga de los Juegos del Hambre. ¡Uf! Es fabulosa. Ahorita estoy leyendo la saga de Susan Dennard de Toothwitch. Está bastante buena, me está gustando bastante. Y por La Rueda del Tiempo empecé a leer el primer libro de La Rueda del Tiempo, pero yo creo que me voy a quedar en el primer libro porque son 26. También me preguntaron mucho mis películas favoritas del 2021. La verdad es que les voy a recomendar cosas rarísimas, pero nada más les voy a recomendar tres. Bueno, cuatro. Titán, Lamp, Pig e Inside Jeff. ¡Uy, Arkane! No, esperen, Arkane, Arkane. ¡Arkane! ¡Qué joya fue, Arkane! Si tuviera que escoger cuáles fueron las mejores producciones de superhéroes o de blockbusters del año, yo diría que No Way Home y WandaVision. Y en tercer lugar, Hawkeye. Barullos y Wenza en Instagram me preguntó, ¿cuál es tu mejor consejo para empezar una conversación con una chica? Y yo les voy a responder ahora que la mejor forma de iniciar conversación con quien sea es haciéndoles magia. Magia como... ¡Esta! Muchas gracias, Duzco, por el curso de magia. Ha sido lo mejor que me pasó en el 2021. Este video es patrocinado por... Yo soy Duzco. No, la verdad no, nada más es porque es un gran amigo y también es muy, muy, muy talentoso. Si les sale algún curso, tómenlo porque es muy bueno. Llevaré 10. Y por otro lado en Instagram, Patancito también le hizo una muy buena pregunta a Celdita. Sobre qué tan normal es que Beca se agarre a golpes en los bares. Bueno, yo soy bien pacifista, ¿verdad, Chumina? Pues eso es tú, pero así están las cosas. La verdad, soy muy pacifista, soy muy zen. Y como ya les había dicho antes, muchas veces ni siquiera entiendo cuando están empezando a crecer las tensiones rumbo a los golpes. Pero una de mis grandes pasiones son las artes marciales y he practicado varias a lo largo de los años. De hecho, ahorita estoy aprendiendo Tai Chi. Sí, tal vez me inspiré un poquito en Shang-Chi. Y algunas veces sí he tenido que utilizarlos, pero usualmente nada más ha sido cuando me han intentado asaltar. Y no lastimo a las personas, no me gusta lastimar gente para absolutamente nada. Las artes marciales te enseñan control y disciplina y eso es muy bonito. No a destruir. Muchas personas me preguntaron cuál es el sentido de la vida, el universo y demás. Y yo les voy a decir que nada más es 42 y pollo. Y también muchas personas nos preguntaron sobre cuáles son nuestros procesos creativos. Y como pueden ver, mis videos son bastante densos. Intento que sí estén bien investigados y que tenga absolutamente todos los pelos de la burra en la mano. Eso es lo que intento. La verdad es que soy muy obsesiva. La verdad es que soy muy, muy obsesiva. Esa es una de las razones por las que no me gusta tanto las redes sociales. No es que no quiera interactuar con ustedes o que no me gusten. Es que decir algo mal o equivocarme o no pensar bien lo que tengo que decir o lo que voy a decir me causa mucho estrés. Pero lo que sí les puedo decir es que usualmente yo veo una película, si voy a hacer un video de esta película, la veo una, dos o tres veces dependiendo de qué tanto me quiera meter en la filosofía o qué tanto quiero explorar. Después busco papers. Yo sé que cualquiera que esté buscando papers puede ser complicado porque pueden ser caros. Entonces no les voy a recomendar para nada que vayan a Sci-Hub, S-C-I-H-U-B, grande. Y no les voy a decir para nada que ese sitio tal vez les dé papers, si ponen el DOI. No les voy a decir nada de eso. Eso no existe aquí. Para todos mis amigos que están haciendo sus tesis, no vayan a Sci-Hub, S-C-I-H-U-B. No vayan a Sci-Hub. Guiño, guiño. Eso sí, antes de que digan, estoy promoviendo piratería, de educación debería ser libre y de total acceso. Sorry, not sorry. Pero como ustedes saben, yo tengo una formación muy académica, la tengo muy obsesiva. Entonces, ¿cómo se puede hacer videos que también tengan un poquito de humor o que sean más dinámicos y que no sean solamente aburridos? Bueno, eso es el gran y genial trabajo de Manu y Vicky. Dos grandes, grandes, grandes amigos que son los que me ayudan a editar y que también me ayudan en el proceso del video porque ellos se tienen que chutar los guiones kilométricos que hago, tratar de entenderlos y tratar de buscar una forma mejor de que en el lenguaje del cámara del video se transmita bien la idea. De hecho, ¿saben qué? Vamos a conocerlos. Él, por ejemplo, es Manu Manito Chávez. Hola. Yo soy Manu Chávez. Medi me está obligando a hacer este video. Habla bien. Estoy muy feliz de seguir haciendo los videos de Beca todos los días y al que me tenga que dormir a las 3 de la mañana. Ay, no son todos los días. Casi todos los días. Y por el otro lado está Becky. Yo soy Becky. Estoy feliz de ser un mecánico aquí. Muy bien. Pero por el otro lado, la verdaderamente maestra detrás de mi canal, por supuesto que es Cendita. No, no es cierto. La verdad es que nos llevamos súper bien. Somos grandes, grandes, grandes amigos y yo les tengo un agradecimiento enorme porque de verdad sin ellos el canal no sería lo que es. Y me gusta mucho porque realmente complementamos habilidades muy bonitas y les agradezco de verdad. Les agradezco mucho estar todo este tiempo conmigo. Amigos son amigos para siempre pero aún con la ayuda de Becky y Manu, como les decía, este año ha sido un poco difícil para mí. Atravesé una depresión algo extraña porque falleció un familiar, pero falleció un familiar político. Entonces como que mi trabajo era estar ahí para apoyar y a pesar de que sí estaban ocurriendo otras cosas conmigo, con mi familia, en donde también se tuvieron que tomar decisiones bien difíciles, yo sentía que para nada se podía comparar con lo que estaban sintiendo a la muerte de este familiar. Entonces como que me cerré un poco y solo me negué a aceptar mis sentimientos, o sea que me sentía mal y me enfoqué en mi trabajo por completo. Pero que de repente mi trabajo justamente empezó a demostrar cómo me sentía y de hecho hay algunos videos en donde no solo me veo triste, sino también hablo de cosas tristes. Retrospectiva. Yo no puedo hacer esto todo el día. Y creo que eso sí aflectó mi flujo de trabajo porque cada vez se hicieron más grandes mis videos y cada vez necesitaba que los tenía que hacer más complejos y más rebuscados para poder entregarles algo de calidad. Pero eso ya ahora descubrí que eso no necesariamente se traduce justamente en calidad. Entonces a mitad del año también tuve como una crisis en donde dije no les estoy mostrando nada sincero, soy demasiado plástica, demasiado sintética, demasiado by the books, o sea por los libros. Y no me gustó eso, entonces intenté tener como este balance en donde ya más bien hacía cosas improvisadas. Pero tampoco sentía que quedaban tan bien porque entonces quedaban muy escuálidos los videos y no había tan buen contenido. Bueno, eso es un poco de la crisis que he pasado este año, pero Manu y Becky la verdad es que siempre me apoyaron durante todas las semanas y gracias a ellos es que todas las semanas hubo video. Y también me hizo darme cuenta que necesitamos hacer algunos cambios para el canal para que ustedes también se sientan más cómodos y puedan escoger qué videos ver, qué videos no ver o si quieren verlos todos, ¿qué pueden esperar? Así que por eso decidí dividir los videos en tres pequeñas secciones. Un video al mes va a ser un video larguísimo de 30 minutos en donde van a tener bibliografías, van a tener análisis, vamos a desmenuzar el tema del mes en cuestión. Y durante todo el mes yo les voy a estar compartiendo en mis redes sociales pues cómo vamos avanzando con el video. No nada más de mis bibliografías, sino también algunas cosas que estoy viendo que son necesarias para el video para que también vayan viendo mi proceso creativo en vivo. On the move. El primer video de este tipo que vamos a tener en el año va a salir el 30 de enero y va a llamarse ¿Qué tienen en común RuPaul's Rock Race y JoJo's Bizarre Adventure? La segunda categoría van a ser los Becca Runs y los voy a hacer porque la verdad me divierten muchísimo. Esos son videos improvisados de algún tema en el que yo me quiero quejar o quiero recomendar o quiero hacer algo. Y por último va a ser una categoría que no tiene nombre. Qué mala youtuber soy porque no he pensado en mi nombre para mi tercera categoría a pesar de que ya les dije que van a ser tres categorías. Pero la tercera categoría me gustaría que fuera un video un poco más reducido, aunque sí hay investigación y aunque sí haya un guión de por medio. Pero lo que quiero es más bien explorar una idea interesante o un tema interesante de una película o ser en cuestión. Si ustedes me las quieren recomendar con muchísimo gusto las veo y la hago. Pero de esta manera me parece que podemos hacer videos no solo más concisos, sino también más interesantes y que no se sienten tan mezclados. O sea, por ejemplo, pude haber hecho perfectamente un video solo de Encanto y cómo manejan la familia o la estructura familiar latina en Encanto y no tratar el tema del Immanuel Miranda y más bien hacer un video más completo sobre cómo está evolucionando la representación de la latineidad en Hollywood. Bien hecho, mejor hecho. Así que por eso en aras de darle mejor contenido a ustedes y que Manu, Becky y yo no tengamos que trabajar a 10 horas de la tarde para terminar el video, puedes decidir cambiar esas tres categorías. Qué trucazo, ¿no? Espero de verdad que les siga gustando mucho, mucho mi contenido. Yo me sigo esforzando mucho para seguir creciendo y mejorar. Espero que tengan un excelente, excelente, excelentísimo 2022. Trabajen mucho, diviértanse mucho, vivan grandes aventuras y nuevas experiencias. Y recuerden que para uno estar bien, uno tiene que cuidarse mucho y mantenerse bien. Sí se puede. Todo se puede lograr. Y bueno, yo soy Beca Salas y ella es Celdita Petunia Salas. Nos encuentran en todos lados como Beca Salas. Ella aparece en mis redes sociales y ahora vas a aparecer mucho más. Sigan también a Manu y a Becky en redes sociales. Los encuentran como arroba misterbacon y arroba indefinidamente nervioso. También sigan mucho a Nepal, mi mejor amigo y compañero en Canal Dam, en donde nosotros tenemos el podcast de Go Dam. Sigan también a Clara Badela y al Monitor Geek y al podcast de Go Dam. Este es el nuevo 2022. Vamos con todo porque se estrena Into the Spider-Verse 2, que es la película que más espero en el año. Y si todo sale bien y uno de mis objetivos se cumple para esa fecha, va a ser una locura porque les voy a tener mucha sorpresa. Así que cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Gracias!